Les recordamos que el Servicio Andaluz de Salud mantiene jornadas de vacunación sin cita para continuar avanzando en la inmunización de la población. En Algeciras hoy jueves el horario de tarde es posible recibir la dosis contra la COVID en el consultorio de La Bajadilla. Hasta mañana viernes por la mañana pueden acudir también a la consulta 33 del Hospital Punta de Europa y por la tarde al Centro de Salud Norte en San José Artesano.